Este fin de semana Hipergoli nos recibe con aires navideños e invita a visitar sus góndolas de la planta baja que ofrecen artículos para el armado de los arbolitos, ornamentación de vidrieras y locales comerciales, previendo con anticipación la llegada del 8 de diciembre. Se disponen de pinos saconcaguas y árboles desde 45 centímetros hasta 2 metros 20 en colores blancos y verdes. En las decoraciones navideñas, sobre todo las que precisan luces que estarán encendidas mucho tiempo, necesitan las opciones LED, que ofrecen larga duración, bajo consumo y no generan calor, y en ese sentido la variedad de colores y diseños bien valen la pena. Ramas con brillos en tonalidades oro, plata, blanco y rojo se exhiben como novedades, junto con varas y piques, además de las infaltables estrellas federales. Los globos navideños, con formas de esferas brillantes, regalitos, manzanas y estrellas, se presentan en originales sets de varias piezas con originales diseños, ideales para ornamentar el árbol, armar centros de mesa y recibidores, además de un sinfín de posibilidades de ornamentación navideña. Boas y lametas, además de puntales y otros artículos afines, se suman a esta vista que Hiper Wally comparte con la teleaudiencia, anunciando que aires navideños y de fiestas ya se instalaron en corrientes. Hasta la próxima semana.